Oficio de Lectura Sábado de la trigésima primera semana del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Señor, Tú que llamaste del fondo del no ser, todos los seres, prodigios del cincel de Tu Palabra, imágenes de Ti resplandecientes. Señor, Tú que creaste la bella nave azul, en que navegan los hijos de los hombres, entre espacios repletos de misterio y luz de estrellas. Señor, Tú que nos diste la inmensa dignidad de ser Tus hijos, no dejes que el pecado y que la muerte destruyan en el hombre el ser divino. Señor, Tú que salvaste al hombre de caer en el vacío, recríanos de nuevo en Tu Palabra, y llámanos de nuevo al paraíso. Oh Padre, Tú que enviaste al mundo de los hombres a Tu Hijo, no dejes que se apague en nuestras almas la luz esplendorosa de Tu Espíritu. Amén. Salmodia Dad gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Salmo 106 Primera parte Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a ciudad habitada. Ten gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos, y a los hambrientos los colmó de bienes. Yacían en oscuridad y tinieblas, cautivos de hierros y miserias, por haberse rebelado contra los mandamientos, despreciando el plan del Altísimo. Él humilló su corazón con trabajos, sucumbían, y nadie los socorría. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los sacó de las sombrías tinieblas, arrancó sus cadenas. Ten gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Destrozó las puertas de bronce, quebró los cerrojos de hierro. Estaban enfermos por sus maldades, por sus culpas eran afligidos. Aborrecían todos los manjares, y ya tocaban las puertas de la muerte. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Envió su palabra para curarlos, para salvarlos de la perdición. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Ofrézcanle sacrificios de alabanza, y cuenten con entusiasmo sus acciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Contemplaron las obras de Dios, y sus maravillas. Aleluya. Salmo 106 Segunda parte Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Él habló, y levantó un viento tormentoso, que alcanzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo. Su vida se marchitaba por el mareo. Rodaban, se tambaleaban como ebrios, y no les valía su pericia. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa, y enmudecieron las olas del mar. Se alegraron de aquella bonanza, y Él los condujo al ansiado puerto. Ten gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Aclámenlo en la asamblea del pueblo, alábenlo en el consejo de los ancianos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contemplaron las obras de Dios, y sus maravillas. Aleluya. Salmo 106 Tercera parte Él transforma los ríos en desierto, los manantiales de agua en aridez, la tierra fértil en marismas, por la depravación de sus habitantes. Transforma el desierto en estanques, el erial en manantiales de agua. Coloca allí a los hambrientos, y fundan una ciudad para habitar. Siembran campos, plantan huertos, recogen cosechas, los bendice y se multiplican, y no les escatima el ganado. Si menguan abatidos por el peso, de infortunios y desgracias. El mismo que arroja desprecio sobre los príncipes, y los descarría, por una soledad sin caminos, levanta a los pobres de la miseria, y multiplica sus familias como rebaños. Los rectos lo ven y se alegran, a la maldad se le tapa la boca. El que sea sabio, que recoja estos hechos y comprenda la misericordia del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los rectos lo ven, y se alegran, y comprenden la misericordia del Señor. Versículo Tu fidelidad, Señor, llega hasta las nubes. Tus sentencias son como el océano inmenso. Primera lectura Del Libro de la Sabiduría, capítulo 18, versículos 1 al 16, y capítulo 19, versículos 3 al 9. Tus santos disfrutaban de espléndida luz. Los egipcios, que oían sus voces sin ver su figura, los felicitaban por no haber padecido como ellos. Les daban las gracias porque no se desquitaban de los malos tratos recibidos, y les pedían por favor que se marcharan. Entonces, les proporcionaste una columna de fuego que los guiara en el viaje desconocido, y un sol inofensivo para sus andanzas gloriosas. En cambio, bien merecían verse privados de luz, prisioneros de las tinieblas, los que tuvieron encerrados en prisión a tus hijos, los cuales habían de dar al mundo la luz imperecedera de la ley. Cuando decidieron matar a los niños de los santos, y se salvó uno solo, expósito. En castigo les arrebataste sus hijos en masa, y los eliminaste a todos juntos en las aguas formidables. Aquella noche fue anunciada de antemano a nuestros padres, para que tuvieran ánimo al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los inocentes, y la perdición de los enemigos, pues con una misma acción, castigabas a los adversarios, y nos honrabas llamándonos a ti. Los piadosos herederos de las bendiciones, ofrecían sacrificios a escondidas, y de común acuerdo, se imponían esta ley sagrada, que todos los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes, y empezaron a entonar los himnos tradicionales. Hacían eco los gritos destemplados de los enemigos, y cundía el clamor quejumbroso del duelo por sus hijos. Idéntico castigo, sufrían el esclavo y el amo, el plebeyo y el rey padecían lo mismo. Todos sin distinción, tenían muertos innumerables, víctimas de la misma muerte. Los vivos no daban abasto para enterrarlos, porque en un momento pereció lo mejor de su raza. Aunque la magia los había hecho desconfiar de todo, cuando el exterminio de los primogénitos confesaron que el pueblo aquel era hijo de Dios. Cuando un sosegado silencio todo lo envolvía, y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente, como paladín inexorable, descendió del cielo, desde el trono real al país condenado. Llevaba la espada afilada de tu orden terminante, se detuvo y lo llenó todo de muerte. Pisaba la tierra y tocaba el cielo. Pero aquellos, antes de terminar los funerales, llorando junto a las tumbas de los muertos, tramaron otro plan insensato, y a los que habían expulsado con súplicas, los perseguían como fugitivos. Hasta este extremo, los arrastró su merecido destino, y los hizo olvidarse del pasado, para que arrebataran con sus torturas el castigo pendiente, y mientras tu pueblo realizaba un viaje sorprendente, toparan ellos con una muerte insólita. Porque la creación entera, cumpliendo tus órdenes, cambió radicalmente de naturaleza, para guardar incólumes a tus hijos. Se vio la nube dando sombra al campamento, la tierra firme emergiendo donde había antes agua, el mar rojo convertido en camino practicable, y el violento oleaje, hecha una vega verde. Por allí pasaron, en formación compacta, los que iban protegidos por tu mano, presenciando prodigios asombrosos. Retosaban como potros, y triscapan como corderos, alabándote a ti, Señor su Libertador. Responsorio Tu santo Señor, realizaron un viaje sorprendente, cumpliendo tus órdenes, y los guardaste incólumes en medio del violento oleaje. Emergió la tierra firme, convertido el mar rojo en camino practicable. Cantaron, Señor, un himno a tu santo nombre, ensalzando a coro tu mano victoriosa. Emergió la tierra firme, convertido el mar rojo en camino practicable. Segunda lectura Del tratado de San Ambrosio Obispo sobre el bien de la muerte Dice el apóstol El mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. Existe, pues, en esta vida, una muerte que es buena. Por ello se nos exhorta a que llevemos siempre en nosotros, por todas partes, los sufrimientos mortales de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Que la muerte vaya, pues, actuando en nosotros, para que también se manifieste en nosotros la vida. Es decir, para que obtengamos aquella vida buena que sigue a la muerte. Vida dichosa después de la victoria. Vida feliz, terminado el combate. Vida en la que la ley de la carne no se opone ya a la ley del espíritu. Vida, finalmente, en la que ya no es necesario luchar contra el cuerpo mortal, porque el mismo cuerpo mortal ha alcanzado ya la victoria. Yo mismo no sabría decir si la grandeza de esta muerte es mayor incluso que la misma vida, pues me hace dudar la autoridad del apóstol que afirma, En nosotros va trabajando la muerte, y en vosotros va actuando la vida. En efecto, ¿cuántos pueblos no fueron engendrados a la vida por la muerte de uno solo? Por ello, enseña el apóstol que los que viven en esta vida deben apetecer que la muerte feliz de Cristo brille en sus propios cuerpos y deshaga nuestra condición física para que nuestro interior se renueve, y desmoronándose la morada terrestre en que acampamos, dé lugar a la edificación de una casa eterna en el cielo. Imita, pues, la muerte del Señor, quien se aparta de la vida según la carne, y aleja de sí aquellas injusticias de las que el Señor dice por Isaías. Abre las prisiones injustas, haz saltar las coyundas de los yugos, deja libres a los oprimidos, rompe todos los cepos. El Señor, pues, quiso morir y penetrar en el reino de la muerte, para destruir con ello toda culpa. Pero a fin de que la naturaleza humana no acabara nuevamente en la muerte, se nos dio la resurrección de los muertos. Así, por la muerte, fue destruida la culpa, y por la resurrección, la naturaleza humana recobró la inmortalidad. La muerte de Cristo es, pues, como la transformación del universo. Es necesario, por tanto, que también tú te vayas transformando sin cesar. Debes pasar de la corrupción a la incorrupción, de la muerte a la vida, de la mortalidad a la inmortalidad, de la turbación a la paz. No te perturbe, pues, el oír el nombre de muerte. Antes bien, deleítate en los dones que te aporta ese tránsito feliz. ¿Qué significa en realidad para ti la muerte, si no la sepultura de los vicios y la resurrección de las virtudes? Por eso dice la Escritura, Muera yo con la muerte de los justos. Es decir, sea yo sepultado como ellos, para que desaparezcan mis culpas y sea revestido de la santidad de los justos. Es decir, de aquellos que llevan en su cuerpo y en su alma la muerte de Cristo. Responsorio Verdadera es la sentencia que dice, Si hemos muerto con Él, viviremos también con Él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con Él. El hombre paciente resiste hasta el momento preciso, mas luego brotará para Él abundantemente la alegría. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con Él. Oración final Señor de poder y de misericordia, cuyo favor hace digno y agradable el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor.